¿Quién está detrás de Happy Meat Farms? ¿Cuál es el propósito de la experimentación con humanos? ¿Cómo es que Carl sabe sobre las musas? ¿Cómo es que Alex y Mark obtuvieron una musa? Todas estas preguntas y más serán más que respondidas el día de hoy. Pero antes de comenzar culones, déjenme darles las gracias. Porque las nalgas no puedo. Por el inmenso apoyo que han obtenido los últimos dos videos. En verdad ha sido un apoyo completamente gigante. Y quiero agradecérselos de verdad. Gracias a ustedes la parte definitiva de este ARG ha llegado. Sus likes, sus comentarios y sus visitas significan mucho para mí. Déjenme decirles que esta parte será la última. Puedes revisar la duración de este video aquí abajito. Donde terminaremos con todos los misterios que tiene este ARG hasta la fecha de hoy. 20 de diciembre de 2021. Cuando suba esto, mañana será navidad. Entonces, feliz navidad les desea el perrito con suéter. Y cuando haya más información a futuro sobre este ARG, lo actualizaré. Pero mientras, me encantaría que dejaran su like y que comentaran qué otro ARG les gustaría que trajera al canal. Haré votaciones en la pestaña de comunidad con los ARGs más votados aquí abajo. Para que estén atentos culones. No solamente quiero subir videos de ARG. Si no, dejen cualquier misterio, iceberg o lost media que les gustaría que analizara. Así que déjenme sus ideas aquí abajo en los comentarios, culones. Y si aún no has visto las partes anteriores de este ARG, te dejo una lista de reproducción aquí arriba, guapo. Y sin nada más que decir, comencemos. Para comenzar con esta pequeña investigación, remontémonos al cuarto video de conspiración de Alex Bade sobre Bob Esponja. Este video ya lo analizamos en la parte anterior, pero quiero que presten atención a esta parte. Donde nos presentan al más grande admirador de Alex. You guys sure love these Spongebob theories. Alex Bade out with another video. The makers of Spongebob interfere to put in their own message to brainwash you people. Squillium sends the doctor in. He's not really a doctor. He's just trying to infiltrate that little round thing on his head there. Oh my God. Thank God for Alex Bade. Look at that. He's helping me prove my point. You know what? That is awesome. Maybe some of you love them a little too much. Nosotros solo sabemos que se llama Carl. Incluso en la descripción del video nos presenta Alex el sitio web de este por primera vez. El Carl de la conspiración. O Conspiracy Carl. Pero es al final de este video donde un miembro del Patreon de Alex es presentado como Rango Oro. Su nombre, Carlton Mayhew. Por lo que podemos suponer que el nombre completo de Conspiracy Carl es en realidad Carlton Mayhew. Y algo curioso es que al final del quinto video de conspiración de Alex Bade, este nombre ya no aparece en los créditos. Lo que podría significar que Carl se desuscribió. Pero, ¿por qué? ¿Acaso descubrió algo? ¿O algo le dijo que se desuscribiera? Pasemos al sitio web de Carl. En el video pasado le dimos un vistazo rápido. La página web es demasiado caótica, con demasiados gifs conspirativos. En el video anterior aclaré que Carl tenía una musa, pero no di motivos verdaderos para que ustedes creyeran esto. Pero tranquilos, que hoy desentramaremos todo. Como ya dije, su página es demasiado conspiranoica. Tienes demasiados gifs e imágenes, todo amontonado. Lo curioso es que su fondo está conformado por símbolos iluminaris, pero algunos de estos símbolos son verdes. Y si borramos los símbolos grises y unimos con líneas las puntas de los triángulos, se forma la palabra Muse, o sea, musa. La página cuenta con tres categorías a simple vista. Conspiraciones, Carl y Contáctame. Pero si presionamos Control más la rueda del ratón, podemos hacer más chica la página, dándonos cuenta de un apartado secreto. Archivos. Este botón de Archivos no funciona como los demás. Si pasas el cursor del mouse por arriba de este apartado, podrás ver cómo lo detecta como un texto y no como un enlace. No lo puedes cliquear. Guárdense esto en la mente porque más adelante ahondaremos más aquí. Vamos con el primer video de Carl, el video del 5 de marzo del 2021. Vamos a pasar con los misterios de este video. Podemos ver una nota en su pizarrón con la palabra Take the train hashtag Mu53. O Toma el tren hashtag Mu53. Estos últimos dígitos pueden ser referentes a la palabra Muse o Musa. Tiene un periódico donde dibujó un círculo al texto Meat Prices Soar Butchers Look to Make a Killing. O los precios de la carne se elevarán, los carniceros buscan hacer una matanza. Carl encerró esto. Está buscando cosas sobre carnicería por alguna razón. Se puede ver un pedazo de carne en la impresora. Lo curioso es que en el minuto 2.02 de este video, este pedazo de carne desaparece. Aunado a esto, en el minuto 2.44 se escucha un fuerte ruido atrás. Presten atención. La demonología, el uso de animales, el sacrificio. Oh, sí, chicos. Ya pueden tener una idea de hacia dónde estoy tratando de llegar. Tiene una nota con lo que parece ser una silueta con el texto They are following me o Ellos me están siguiendo. En este video también se nos menciona que Carl no quiere tener ningún tipo de mascota. Más adelante hablaremos del por qué esto es importante. Ahora pasaremos al segundo video de Carl y el más corto. Fue subido el 11 de marzo del 2021 y en este video podemos ver cómo la luz por alguna razón es roja. Algo importante es que se puede ver cómo ya no tiene los lentes azules anteriores, sino que ahora tiene unos lentes rotos pegados con cinta adhesiva. Cuando cambia abruptamente la iluminación podemos ver el par de lentes cafés, que al parecer sustituyen a los azules ya que por alguna razón se rompieron. En los últimos fotogramas de este video se puede ver el texto Archive Mayhew, que significará algo sumamente importante para después, mientras continuemos con los demás videos. En el video del 26 de marzo del 2021 podemos ver cómo no está en su oficina y en lugar de esto él se encuentra en un parque acuático. Él deja de grabar porque piensa que alguien o algo lo está observando. Presten mucha atención en su actitud paranoica en todo momento. Welcome to the Awakening, ladies and gentlemen, this is Conspiracy Carl. I'm about to get on a ride at a famous aquatic theme park here in Orlando, Florida. I'm about to get on the ride and guess what happens at the south. There's cameras everywhere and I'm thinking somebody's watching. I didn't bring my headwear protectant, so it's enough access to my brainwave, so I think something's up here people. Something is up. Something is up. En el video del 2 de abril del 2021 podemos ver cómo vuelve a utilizar la playera del primer video. Y por alguna razón ahora quiere hacer esta la vestimenta principal de su canal. En el minuto 1 con 50 se puede escuchar un ruido sumamente fuerte que espanta a Carl. Ojo con la frase I might have to get some more. O en español puede que tenga que ir a conseguir más, refiriéndose a su musa y a la carne. Ya que por alguna razón Carl también tiene una musa, que le dice cómo hacer sus videos. Por eso regresa con la primer playera, a petición de la musa. Y más tarde con los lentes azules. Él no puede continuar con el video y lo termina abruptamente. Movámonos rápidamente al video del 9 de abril del 2021. Donde Carl sube un video sumamente feliz, ya que consiguió muchísimas visitas en su blog. Si fuiste cauteloso pudiste haber notado que cuenta con un segundo monitor. El cual tiene escrita la frase. O en español, fase 1 completa, el sujeto no muestra resistencia, aumenta su popularidad. Lo que refuerza la teoría de que las musas dan a sus sujetos lo que más anhelan. Para así irlos consumiendo poco a poco. Así como le ha estado sucediendo tanto a Mark como a Alex. Ya que entre más carne y menos resistencia pongan los sujetos. Más poder va ganando la musa sobre ellos. En la parte de atrás podemos observar una foto de lo que parece ser Carl con dos sujetos más. Y estos dos sujetos más son sus hijos. Sí, Carl la puso. Al inicio se muestra una grabación de su página web. Con unas pestañas curiosas arriba. Cosas tan comunes de él como sacrificios iluminaris. Pruebas de que el alunizaje fue falso. Sociedad de la tierra plana. Pero también hay dos pestañas curiosas. Mejores lugares para ordenar carne. Y los 10 mejores abogados para divorcios. Por lo que sí, la musa en este punto ya está destruyendo la vida de Carl. Tanto que incluso tiene que ordenar cantidades gigantes de carne para alimentarla. E inclusive se está divorciando gracias a ella. En el video del 19 de abril del 2021. Carl volvió a usar su ropa clásica. Por petición de la musa probablemente. El cuarto se encuentra oscuro. Pero en el minuto 1.33. El video se corta abruptamente. Y podemos ver esto. Ahora Carl tiene una diferente playera y lentes. Y su pizarrón se encuentra demasiado desacomodado. Incluso tiene un hilo rojo colgando. En el minuto 3.41 Carl corta porque al parecer escucha algo. Pero después de esto continúa cansado y un poco asustado. Y termina el video abruptamente. Lo que podemos suponer es que Carl al parecer tuvo un conflicto con la musa. Si ponemos en relación ambos casos anteriores. Carl a este punto está en la etapa en la que la musa sale de su habitación principal. Y comienza a diambular por la casa de sus sujetos. Dejemos a un lado los videos principales por un momento. Y pasemos al apartado secreto. ¿Recuerdan el apartado secreto de la página de Carl llamado archivos? El cual es completamente inaccesible. Para entrar a este enlace solamente hay que ser intuitivos. Si entramos al apartado Carl podemos ver como la URL cambia un poco. Añadiendo al final un barra Carl. Por lo que si añadimos un barra archivo nos topamos con lo siguiente. Un apartado denominado área de invitados. Que nos pide meter una contraseña. La contraseña ya la hemos visto antes. ¿Recuerdan el pequeño texto de Archive Mayhew? Pues al parecer la contraseña para ingresar a este sitio es Mayhew. El apellido de Carl. Aquí nos podemos encontrar tres videos. Lo curioso de estos videos es que Carl no es conspiranoico para nada. Es solamente alguien normal. Incluso en su primer video nos dice de la temática de su página. Hola, soy Carlton Mayhew. Y, uh, uh, he, uh, comencé este pequeño proyecto donde voy a estar discutiendo cosas que no solo me preocupen, sino que también te preocupen. Aquí nos enteramos que Carl no planeaba hacer su página una página conspiranoica. Pero con las pruebas ya mencionadas podemos tomar en cuenta que su musa lo obliga a hacer estos videos. Su musa lo obligó a cambiar debido a sus deseos. Y así es como gracias al deseo de Carl, la musa se fue apoderando poco a poco de él. ¿Recuerdan cuando Carl dijo que no quería ningún tipo de mascota? Bueno, ahora echen un vistazo a esto. ¿Por qué si Carl tiene un gato, dice que no le interesan las mascotas? O bueno, déjenme volver a formular la pregunta. ¿Por qué si Carl tenía un gato, dice que no le interesan las mascotas? Para saber qué sucedió con su gato, tenemos que ir al video número 6 sobre teorías de conspiración de Alex Bates. Y al final de este video, ocurre lo siguiente. Hey. Hey. Okay, I'm going to assume you're still down here. Um, I thought about what you asked and I'm sorry, I just can't. I mean, it's one thing to buy you meat, but a living animal, like a cat, that's not a line that I'm willing to cross. And if that means you're not going to give me Spongebob theories anymore, then so be it. But honestly, man, good luck finding someone else that's going to be willing to be a part of whatever this weird relationship is between us. Come on, I know you can hear me. What did you do? My boy, I took what you brought me. No, 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 but, but I changed my mind. I didn't, I didn't give you the cat. You purchased the cat. You brought it to this home. I simply finished the job. No, 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 this is not what I wanted, okay? This is, this isn't worth it. We are fucking done. My boy, we both know you can't go back now. No. Okay, this is the last time that I want you out of this house. I wanted to believe you were going back now. gato de Carl también fue usado para el mismo propósito, servir como alimento para la musa. Pero Carl le dio su gato a la musa voluntaria o involuntariamente. Pasemos entonces a la recta final de Carl. Vamos a comentar los últimos secretos de la página de Carl rápidamente. En sus últimos videos, su cuarto se va llenando completamente de papel aluminio. Hay una nota escrita en el video del 24 de mayo del 2021 con la frase Get more meat o Consigue más carne. En este mismo video, el minuto 2.43, se ve una página de Reddit del perfil de FelinFriendly48, la cual es la cuenta de Carl. Sus posts fueron borrados, pero pudieron ser recuperados por la comunidad. Y hay una publicación en particular que nos interesa de Carl, el cual nos dice lo siguiente. A nadie le importaba lo que tenía que decir, aunque siempre he dicho las cosas que la gente cree en el fondo, pero nadie fue lo suficientemente valiente para decirlo. Finalmente, tengo la oportunidad de seguir mis sueños y la gente finalmente me escucha, pero ella no me apoya. Ella nunca creyó realmente en mí y me hizo pensar que yo era el imbécil por seguir mis sueños. No le importa que la gente piense que tengo algo importante que decir, y ella actúa como si mis sueños nunca hubieran importado. Ella se fue con los niños y ahora ni siquiera responde mis llamadas. ¿Soy el idiota aquí? No creo que haya hecho nada malo. No es como si a ella le gustara el gato, de todos modos. Fue mío primero. Aquí podemos notar como la esposa de Carl lo abandonó con los niños, debido a que él le ofreció el gato a la musa para más popularidad. Aquí nos dejen claro que no fue un accidente, sino que Carl le dio el gato voluntariamente a la musa. Un pequeño detalle es que si te suscribías al correo de Carl que aparece en la parte inferior de la página antes del 4 de junio del 2021, recibías un video de Carl. No es relevante su contenido, lo único relevante es que durante un fotograma se puede ver lo que parece ser un monstruo o su musa. En el video del 3 de agosto del 2021 podemos ver en el segundo 42 una estatua de Neptuno con un mensaje oculto, el cual al ser decodificado nos dice, phase 2 complete, spore successfully plant, o en español, fase 2 completa, espora plantada con éxito. Lo que podemos suponer es que, al parecer, una vez el sujeto se vuelve completamente dependiente de la musa, es infectado con una especie de... espora. Ya todos conocemos al crítico cínico, lo exploramos muchísimo a profundidad en el video anterior. En una parte del video anterior explicamos como descubrimos un video secreto, este video secreto era de Carl advirtiéndole a Mark sobre la musa, esto es subido en un canal llamado Coffee Man 123. Ahora, en sus listas de reproducción podemos encontrar un video sobre gatos llamado Gatos Adorables y Divertidos que te harán reír, donde si nos metemos e indagamos un poco podemos encontrar un comentario de Carl diciendo extraño a Oliver, haciendo alusión a que el gato que él le dio a la musa se llamaba así, Oliver. Y otro video más de cruceros donde él dejó un comentario diciendo, lo siento Mark, esto no es tu culpa, debí haber estado ahí para ti, por favor perdóname, te amo. Si a esto lo unimos con que en el primer video oculto de Carl, en la parte de atrás se encuentra algo acerca de cruceros, podemos deducir que Carl es el padre de Mark, por más loco que parezca. Pero tranquilos que más adelante daremos pruebas para esta locura. Ahora, refiriéndonos a Mark, el crítico cínico, un detalle que me faltó mencionar es que el banner que tiene el canal de Sun está firmado por Muse. Al parecer, hay alguien que hace estas animaciones a partir de lo que una musa le ordena. Ahora, pasemos a un misterio que no analizamos. Si tomamos en cuenta que el canal de The Cynical Critic estaba siendo llevado por Mark y su amigo desaparecido Anthony, ¿cómo es que pasó a ser de una sola persona? En los correos electrónicos podemos ver como Anthony no quería hacer dinero con el canal, él mismo lo recalca. No es como si lo estuviéramos haciendo por dinero. Esto debido a que la mamá de Mark estaba gravemente enferma, por lo que podemos suponer que Mark entregó a su amigo Anthony a la musa. Y esta musa lo llevó para hacer experimentos en Happy Meat Farm. Esto se refuerza en el primer video de Sun, el cual ya analizamos y subtitulamos en la parte anterior. Sun aquí dice lo siguiente Al aclarar el hecho de no le importa lo que tú necesitas, hace referencia a que a Anthony no le interesó el hecho de que la madre de Mark estuviera enferma y que el dinero del canal lo pudo haber ayudado y la frase Los malos amigos van al lugar malo, hace referencia que al Anthony importarle poco lo que Mark necesitaba fue a parar a los laboratorios de Happy Meat Farms, y el hecho de que fue enviado ahí por Mark se refuerzan las etiquetas de este primer video, las cuales nos dicen You did the right thing Mark, o en español Hiciste lo correcto Mark. En las caricaturas de Sun parecen haber paralelismos con la vida de Mark, la rata amarilla representa a Mark, la rata roja representa a Anthony y la rata rosa representa a la mamá de Mark. Song representa a la musa, las flores representan carne. Mark es el personaje principal y es neutral con la musa, mientras que su amigo Anthony desde el inicio en estos videos es representado como el mal amigo, por lo que él rechazó la monetización del canal por parte de Mark y la musa lo envió al lugar malo, las granjas de carne feliz. En el segundo video, la madre de Mark se encuentra enferma y necesita la ayuda de la musa, que solo le concederá si Mark le da más flores, o sea, más carne. Todos estos personajes son representados por Sonic debido al cariño que tenía Mark por estos de niño. En los dibujos que pasan podemos ver como estos están firmados por Mark. Ahora pasemos al video número 3 de Sunk, lo subtitularé así que presten mucha atención. Para los ingredientes, voy a encontrar sobre tú. Masc It could always be worse Take your flim, turn it upside down Cause it could always be worse You could lose all of your flim Your insurance could just end You could get pushed off the roof They could find out the horrible truth It could always be worse Don't you feel better, friend? And since you've been such a good friend I've got something special for you I've got a brand new friend just for you Gotta go fast Y aquí la analogía se hace presente de vuelta La rata amarilla, o sea Mark, se siente culpable por lo que él le hizo a Anthony La canción de la musa hacia Mark es que claramente todo estaría peor de no ser por la musa Y de no ser porque él no hubiera entregado a Anthony a Happy Meat Farms Te pudo haber golpeado un tren Donde el tren justamente tiene escrito las iniciales HMF o Happy Meat Farms Esto unado al cartel que tenía Carl Toma el tren musa hasta referencia a que el tren en realidad es así como trasladan a las personas hacia Happy Meat Farms Pudiste perder a todos sus amigos Referencia que si Mark no hubiera sacrificado a su amigo Anthony, él no tendría a su madre En la parte oscura donde se puede ver a Mark desde atrás se puede notar como Mark está viendo el video que le dejó su padre, Carl La musa parece usar este video para amenazar a Mark y recordarle lo atascado que está Puede quitarle el seguro a su madre en cualquier momento, incluso en los correos a Clara Justamente luego de la desaparición de su amigo Anthony, mágicamente el seguro de su madre vuelve a estar vigente Lo que provocaría que si Mark no le hace caso a la musa, ésta le quitaría el seguro médico y su madre moriría Y esto se representa en el video al ver como su madre se convierte en garabato, como antes le pasó a Anthony El video tiene dos personajes nuevos, un topo y un árbol, quizás haciendo referencia a la idea de topos y plantas en el sentido de espionaje Como cuando espiaban a Carl cuando él simplemente fue a un parque acuático Ahora pasemos al plato principal de este ARG Hablo de Happy Meat Farms En la primera parte observamos perfectamente cómo se desenvuelve esta empresa Cómo experimentan con animales y humanos Y ahora sí analicemos a profundidad la página de Happy Meat Farms En la página principal podemos ver cómo se nos dice que su departamento de investigación y desarrollo El mismo departamento que experimenta con animales y humanos Fue fundado en 2014 y que ha estado creciendo recientemente En su página de Acerca de Podemos ver cómo Happy Meat Farms fue fundada en 1998 por Ramona Vines Y que estuvo casi cerca de una banca rota en 2014 El mismo año donde al parecer encontraron a un nuevo compañero Que les ayudó a mejorar la compañía Es curioso cómo el mismo año que casi se van a la banca rota Encuentran a un nuevo compañero que les ayudó a evitarla Y que gracias a este nuevo compañero Ahora su empresa deja de ser chica y se vuelve multinacional Claramente podemos suponer que este nuevo compañero se trata de una musa En el fondo podemos ver una vaca genéticamente modificada Con esta misma palabra Musa Y aquí se cumple mi especulación del video anterior Donde Happy Meat Farms encontró una musa En este caso su dueña Ramona Y que esa musa los ayudó a cumplir su sueño No de ser famosos y reconocidos como a Mark, Anthony y Alex Sino de prosperar su empresa De no irse a la banca rota La página nos dice que sus animales son orgánicos Y que no son genéticamente modificados Se menciona un poco a la marca HMF Entertainment Que se dedica a hacer comerciales y shows animados para niños Justo como Zunk También nos dice que todos sus empleados poseen seguros de salud Diciéndonos que Happy Meat Farms trabaja junto con Healthy Community La misma aseguradora de la madre de Mark Por eso es que la musa pudo ayudar a Mark con el tratamiento de su madre Ahora sí, pasemos a la página solo para empleados La contraseña la descubrimos en el primer video Y esta nos redirige a una página con un video El cual les subtitularé a continuación Hello, and welcome to the Happy Meat Farms team If you're watching this video It means you've made it through our very selective interview process We recognize your value And are so thankful to have you with us As a new employee at Happy Meat Farms There's just a few things you need to know Before you get started Confidentiality Confidentiality is one of the most important things to us at Happy Meat Farms As you may already know There's been many attempts to slander Happy Meat Farms' good name From different so-called journalism outlets Fortunately, through various lawsuits Those reports have been redacted To ensure our privacy is maintained We'll be requiring all employees design non-disclosure agreements Any attempts to leak information about Happy Meat Farms Will be met with a swift and severe punishment Psychological distress It's no secret that working at Happy Meat Farms can sometimes be a stressful experience As an employee at our facilities You hold the balance between life and death in your hands And we understand that that could put a strain on your mental health That's why we require all employees to attend weekly mandatory counseling sessions Completely free of charge This is a time where you can be open about your feelings And tell us whether you've witnessed anything that seemed out of the ordinary at the facilities It's not uncommon for employees under stress to hallucinate or even make up claims about seeing something strange If you think you've seen anything unnatural about the products or people at Happy Meat Farms Just repeat this simple saying It's all in my head and I shouldn't worry about it Stay in your work area There are several areas in Happy Meat Farms that are strictly off-limits to unauthorized employees So make sure you stick to your designated work area The R&D department has many new exciting innovations in the works And to ensure that these stay confidential Access to this building is strictly limited to R&D personnel only You may be asked to help transport products to and from the R&D department If this is the case, it's best to avoid asking questions or looking at things you aren't authorized to see You may be surprised to hear that Happy Meat Farms' biggest and most impressive facility is actually its HR department Almost doubling the size of our Northern Breeding Facility While it may seem strange to have such a large HR department It's just because Happy Meat Farms cares so much about its employees and their well-being The HR department is also the most restrictive site in the entire grounds And no one is allowed inside Once again, you may be asked to help transport products to this building But under no circumstances can you enter or look inside We are so excited to have you as a new member of the Happy Meat Farms team You are now a small part of the start of the New World Order Como pudimos notar, la gente de Happy Meat Farms quiere completa confidencialidad El Departamento de Investigación y Desarrollo es exclusivo para los científicos Y el Departamento de Recursos Humanos es aún más estricto Donde nadie puede entrar y nadie puede ver También se nos dice que es completamente gigante Y aquí les dejo una teoría Y si el Departamento de Recursos Humanos es así de gigante Porque adentro está la musa de Happy Meat Farms Y el texto de Envíenlo a Recursos Humanos Hace alusión a que cuando los animales crecieron lo suficiente Deben de ser enviados ahí para alimentar a la musa Se los dejo como teoría chicos Denle vuelta en su cabeza Y si tiene sentido, háganmelo saber A la izquierda de esta página se nos muestra un calendario Con todos los eventos que los empleados tienen planeado Cosas tan normales como evaluaciones cotidianas Pero de los días 14 al 16 de octubre del 2021 Se llevó a cabo un examen con detector de mentiras Obligatorio a todos los empleados Para que nada de lo que ocurre dentro de Happy Meat Farms Salga a la luz Del lado derecho aparece la sección Noticias falsas recientes Mencionando que Happy Meat Farms Ha sido el centro de muchísimas noticias falsas y mentiras Nos cuentan como se filtró una foto Fuera de contexto de las instalaciones de Happy Meat Farms Y como el empleado que la filtró tuvo que lidiar con ello Un artículo de The Daily Plant En el cual se acusaba a Happy Meat Farms de envenenar a granjas competidoras Se ha retirado después de una demanda Y al final el enlace a los videos filtrados de YouTube Los cuales ya analizamos en la primera parte de este video A esto se le denominan falsas filtraciones Y aseguran que el video es completamente falso Pero que el culpable de filtrarlo será encontrado Y que también tendrá que lidiar con ello Una pequeña aclaración es que Si en la página normal le añadimos un barra archivos Justo como en la página de Carl Podemos ver una página oculta Como si las musas usaran el barra archivos Para ocultar lo que era la página Antes de que la musa se apoderara del dueño Aquí una nota importante es que La creadora de Happy Meat Farms, Ramona En sus propias palabras nos dice Que está comprometida a mantener su granja Como un pequeño lugar de propiedad independiente Algo que es contradictorio con lo que Happy Meat Farms se ha convertido hoy en día En una empresa multinacional Que incluso hace lo posible por deshacerse de sus competidoras Dándonos por entendido que Ramona Ya no es quien maneja Happy Meat Farms Sino su musa Lo curioso es que El logo de esta página oculta Es el mismo que el del canal de YouTube This place is not happy Donde los videos fueron filtrados Por lo que podemos asegurar que Ramona No está ya tan de acuerdo con su musa Y que los videos filtrados Fueron sacados a la luz Gracias a Ramona Y no gracias a Carl Al parecer Las musas están notando Como Ramona Cada vez más Desobedece a su musa Y es que las musas En los canales que ellas controlan Envían mensajes de apoyo En este caso Si nos dirigimos al episodio Número 6 de las teorías de Bob Esponja Podemos ver como del lado derecho Las miniaturas han sido cambiadas Y en su lugar nos dicen Sujeto mostrando resistencia Envían apoyo Esto diciendo que las musas Necesitan a más musas Para controlar O a Ramona O a más personas del mundo Ahora pasemos al último video De The Cynical Critic Porque todas las animaciones Son para niños En este video Podemos ver como Mark Se consiguió un nuevo amigo Su nombre es Antonio Similar al de Anthony Este nombre También se puede ver Al final del video De la página principal De Happy Meatforms Antonio Jaste Por lo que podemos asegurar Que la musa Trajo a un empleado De Happy Meatforms Con Mark Para que este dejara De estar tan deprimido Como nos lo dice Song Al final del video En este video de Mark Notamos como Antonio Tiene el control total Tanto que incluso él Le recuerda al patrocinador Del día de hoy En el minuto 1.56 De este video Los títulos de las películas De Pixar Están todos mal Y si agarramos Todas las letras Que están escritas mal En estos títulos Podemos ver el mensaje Cost Secure Beijing Planting Spore O en español Sujeto asegurado Comenzando a plantar espora Al parecer Mark Ha llegado al mismo nivel De dependencia Que previamente Había desarrollado Su padre Carl Y en este punto La musa comienza A implantar esporas En el sujeto Por alguna razón En este video Se puede notar Como Antonio El trabajador De Happy Midfronts Pone las cosas Tensas siempre que puede A continuación Les dejo Varios fragmentos Así que Presten atención Aquí Antonio Se burla de Mark Mostrando los dibujos Que él hizo de niño Para recordarle Los videos de Sunk Do they really expect Us to care About a talking horse's Drinking problems Or a sick mother Who can't afford Health insurance Maybe it'd work In live action But these aren't The types of stories That work for animation So if these shows Aren't for kids But they also aren't For adults Who are they for Mark? Mark who are they for? Here Antonio Se burla de la madre Enferma de Mark Utilizando madre Enferma que no puede Permitirse un seguro Médico Como ejemplo Obviamente Haciendo referencia A la madre de Mark Y torturándolo En el proceso Ahora pasemos Al último video De la página De Conspiracy Card Este video Fue un en vivo Por lo que esto Lo pudieron ver Personas en tiempo real Y después de esta transmisión Carl ya no ha vuelto A actualizar su página Y en un momento Sabrán por qué Les subtitularé Las partes importantes Así que Presten atención Chulos Greetings Truthseekers Welcome to A live stream Of the awakening I'm not sure If this is gonna work I am not sure How How this is gonna work But we'll see if it does But uh I'm not too good With this stuff I apologize About the Sound Because even Conspiracy Carl Has to do Has to do laundry Once in a while But It's It's Kind of better Record with that on So you can't hear me I can't do this anymore I am sorry everyone I've done something terrible Everything I've told you Is a complete lie Something Something has been controlling me This whole time Mark I I'm sorry About everything That's happened I didn't I didn't know It was gonna get this bad I didn't know It was gonna go this far I've made something else And sent it to you And uh It should explain everything I am so sorry Oh my god I am so sorry Whatever you do Don't Don't plant the spore Whatever you do Don't Oh Mr. May Hugh Ah Como pudimos notar Desde el inicio Carl Se sentía completamente Desanimado Hasta que logró Tomar inspiración Y pudo decirle La verdad a su público Y sobre todo A Mark Como el mismo nos dice Puso la lavadora Para hacer ruido Y que esa cosa Su musa No pudiera escucharlo Le dice a Mark Que lo siente Y que pase lo que pase No deje que su musa Plante la espora Lo cual desgraciadamente Como vimos antes Ya es demasiado tarde Carl es atrapado Y el stream termina Ahora chicos Para finalizar con este video Pasemos al último video Del canal This place is not happy Este video Ya lo vimos a profundidad En la primera parte De esta serie Cabe recalcar Que el portal para empleados En la parte inferior Podemos encontrar Dos páginas más Para acceder La página del Departamento de Investigación y Desarrollo Y la página del Departamento de Recursos Humanos Ambas nos piden Contraseña Y es en esta segunda parte Del canal This place is not happy Donde encontramos la primera En esta parte Pudimos ver Cómo se hacían pruebas En humanos Y en las transiciones De estas Se notan como Durante cada golpe De las canciones Las letras se desenfocan Pero durante todo el video Las únicas letras Y números Que no se desenfocan Son CM042T Que finalmente Si las juntamos Nos dan la contraseña Para la página De los empleados De investigación Y desarrollo La página Nos introduce El proyecto Quimera Diciéndonos Su función Principal El objetivo Del proyecto Quimera Es darle Las cantidades Inmensas De seres vivos A recursos humanos Aquí un paréntesis Recursos humanos Puede ser en efecto La musa central De todo Happy Meat Farms Ya que Es indispensable Que sean seres vivos Y masivos Como nos lo dice La propia página Cosas Que precisamente Les gusta Consumir A las musas Cosas vivas Y gigantes Entre mas mejor Nos dicen Que para estos experimentos El genoma Es modificado Por el ADN Forastero El cual Nos aclaran Que es dado Por algo Que está Completamente blanco Pero Si pasamos El cursor Del ratón Podemos ver Como este ADN Es dado Por madre O sea La musa Principal De todo Este ARG Le advierten A los científicos De Happy Meat Farms Que los sujetos Pueden presentar Anomalías Tales como Agresividad Y un aumento Considerable De la inteligencia Y nos clarifican Que solo se han escapado Dos sujetos La vaca Y el humano Nos cuentan Como el proyecto Quimera Ha dado resultados Positivos Para recursos humanos Pero mas abajo Nos encontramos Con el proyecto Vulnerabilidad Nos cuentan Como utilizan Los productos De Happy Meat Farms Para envenenar personas A continuación Les leeré El texto completo A lo largo De los años La carne De Happy Meat Farms Se relacionó Con casos De diferentes Brotes De enfermedades En todo el mundo Si bien Ninguno De estos Enlaces Fue probado O procesado Públicamente Nos dio La idea Del proyecto Vulnerabilidad El departamento En investigación Y desarrollo Creó Diferentes Productos Cárnicos Que podrían Transmitir A los consumidores Diversas Enfermedades Rara vez Estos productos Se introdujeron En el mercado Y los consumidores Fueron objeto De un estricto Seguimiento El objetivo Del proyecto Era ver Como la creación De vulnerabilidades En diferentes Miembros De la población Podría resultar Útil Para crear El nuevo Orden Mundial El proyecto Obtuvo Diversos Grados De éxito Abajo Nos cuentan De distintos Sujetos Que fueron Envenenados El sujeto Arnold Desarrolló Diabetes El sujeto Hugo Desarrolló Una enfermedad Renal Crónica Y por último El sujeto Cecilia Desarrolló Cáncer Pancrático Y aquí abajo Nos cuentan Como indirectamente Cecilia Trajo a dos sujetos Promesas Pues Cecilia Es la madre De Mark La ex esposa De Carl Ya que Cecilia Tiene el apellido De este Mayhew Y en los correos De Mark Podemos ver Como su nombre Es Cecilia E indirectamente Happy Meat Farms Al envenenar a Cecilia Les dio su esposo E hijos De sujetos Del lado derecho Podemos ver A todos los animales Que se han escapado De Happy Meat Farms Pero quien nos interesa Es el sujeto H0027 El mismo que vimos Al final Del último video De Happy Meat Farms A continuación Les dejo esta transcripción Los detalles Los detalles exactos Sobre la apariencia Del sujeto No están claros Todos los empleados Que lo presenciaron Directamente Están muertos Y todos los registros Visuales del sujeto Han sido destruidos El sujeto Es extremadamente Peligroso E inteligente El sujeto Escapó a través Del vidrio De contención Y mató A 11 empleados Si bien El sujeto Finalmente Escapó De la instalación No se dirigió Primero Hacia la salida Logró acceder A varios De los servidores De datos Protegidos De Happy Meat Farms Antes de escapar Los servidores Permanecen intactos Pero faltan Muchos archivos Actualmente Se desconoce Su paradero Riesgo masivo Para Happy Meat Farms Por lo que Podemos asegurar Que el sujeto Que se escapó Es en realidad Quien filtró Los videos Ya que Logró llevarse varios Antes de irse De las instalaciones Por lo que Ramona No fue quien lo hizo Sino El sujeto H0027 ¿O es que acaso El sujeto H0027 También es Ramona? Pero bueno culones Esto es Todo lo que Se conoce A día de hoy Sobre Happy Meat Farms No se ha logrado Encontrar la contraseña Para el departamento De recursos humanos Pero créanme Que yo Los mantendré Actualizados Muchas gracias Por el inmenso apoyo Que ha tenido Esta preciosa serie En el canal De verdad Su apoyo Ha sido Completamente Increíble Preciosos Aquí abajo En la caja De comentarios Me encantaría Que comentaran Los futuros ARGs Que les gustaría Que trajera Al canal Así como Iceberg Lost Media Misterios O demás material Que les gustaría Que investigara Estaría Más que agradecido Que me dejaran Sus ideas Guapos Espero Que les haya gustado Este video Muchísimas gracias A todos Todas mis redes sociales Están en la descripción Si les gustaría Seguirme Solo echen un vistazo Y si te encantó El video No se te olvide De dejar tu like Y suscribirte al canal Así como activar la campanita Para no perderte Nada de lo que traiga este Ya que tu like Y tu suscripción Me ayuda bastante Les estaré dando corazón A todos los comentarios Aquí abajo Los quiero mucho Gracias por todo su apoyo Y sobre todo Gracias al documento maestro Que me ayudó Cuando me atoraba En la investigación El link también Estará en la descripción Yo fui el Mexican López Aunque durante todo el tiempo Estuvieron viendo Este perrito con suéter Y nos vemos En la próxima Culones Adiós ¡Suscríbete!